¿Cuál es tu nombre y cuál es este colegio? Hoy día voy a hablar de cuerpo humano y de la neurona y de la mente y del cráneo ¿Qué es lo que más te gustó hoy día? De hoy día me gustó que vinieron hoy día estos profesores que son muy buenos Se me olvidó el nombre Brian y George No te preocupes, después podemos editar todo eso Brian y George Me hablo muy bien Brian y George Que vinieran hoy a 349 Capilla de Caleo Me encantó que vinieran No me gustó tanto porque me encantó Porque me encantó que vinieran y que lo enseñaran otra cosa que no sabíamos Que habían llegado a Chile Y que se iban a inventar porque aquí solo hablamos de matemática, lenguaje, física y ciencias naturales ¡Me encanta! ¡Perfecto!